Relatos imperecederos, un podcast dedicado a las obras de John Ronald Rewell Tolkien. Cuando acabó la Primera Edad del Sol y el poder de Morgoth fue aniquilado, no quedaba sino un reducto de la raza humada llamada los Sedain, quienes fueron aliados de los elfos en las terribles guerras de Beleriand. Después de la gran batalla, los Valar se apiadaron de los Sedain y crearon para ellos una gran isla en el mar occidental, entre la Tierra Media y las tierras imperecederas. Junto con esta tierra se les dio el don de gozar de una larga vida y mayores poderes mentales. Estos hombres cambiaron mucho y a partir de entonces se los llamó Númenoreanos, porque su país era Númenor o Esternés. Pero también era conocido como Andar, Tierra del Don, y Elena, Tierra de las Estrellas, y Mar Nufalmar de Alante. El primero de los reyes de Númenor fue Elros Medioelfo, hermano de Elrond, que más tarde gobernaría Rivendell. Elrond, llamado Tar-Minyatur, escogió ser mortal, pero aún así su reinado duró 400 años. Los Númenoreanos navegaron a todos los rincones del mundo, llegando incluso hasta las puertas de la mañana, en el este. Pero nunca se les permitió navegar al oeste, porque existía una prohibición que no podía ser transgredida. Ningún portal podía pisar las costas de las tierras imperecederas de Eldamar y Valinor. En Númenor se acrecentó la fortuna de los hombres, mientras que en la Tierra Media las tinieblas volvían a crecer. Porque aunque Morgoth había desaparecido del mundo, su gran servidor Sauron, el Señor Oscuro, había regresado, y los hombres de las regiones orientales y meridionales de la Tierra Media adoraban su sombra. La historia de los Anillos de Poder cuenta como en esa época Sauron hizo un anillo mágico con el cual esperaba gobernar todas las tierras mortales, e hizo la guerra contra los elfos, y casi los aniquiló. Pero el poderío de los Númenoreanos también había crecido, y acudieron en auxilio de los elfos, y lucharon contra Sauron, quien se vio rechazado de las tierras occidentales. Hubo paz durante un tiempo, y los Númenoreanos siguieron expandiéndose, construyendo los puertos de Umbar en el sur y Pelargir, en el norte de la Tierra Media. Pero se volvieron orgullosos, y quisieron proclamarse ellos señores de la Tierra Media, además de señores de los mares. Por eso, en el año 3262 de la Segunda Edad del Sol, se dirigieron a la Tierra Oscura de Mordor, con un ejército tan poderoso en armas y hombres que Sauron no pudo plantarles cara. Para sorpresa de todo el mundo, Sauron, no atreviéndose a combatir a semejante ejército, Sauron, salió de su torre oscura, y se entregó a los Númenoreanos. Fue hecho prisionero, y lo llevaron cargado de cadenas ante el rey de Númenor. Pero la rendición de Sauron no era más que un ardid, que este maestro en el engaño, utilizó con la astucia lo que no podía por la fuerza de las armas. Porque percibió en los Númenoreanos los defectos fatales del orgullo y la ambición, y creyó poder tentarlos con los dones de sus poderes. Y así, una vez en el reino de Númenor, llevó a cabo el más grande mal jamás cometido contra la raza humana. Sauron corrompió al rey de Númenor, Ar-Farazón. En Númenor se construyeron templos dedicados al Señor de la Oscuridad, y en sus altares se realizaron sacrificios humanos. Entonces Sauron aconsejó a los Númenoreanos que hicieran la guerra a los Valar y a los Eldar, que vivían en las tierras imperecederas. Se reunió la mayor flota que jamás había surcado los mares, y ésta zarpó hacia el este. Pasó por las islas encantadas y por los mares sombríos, hasta llegar a las tierras imperecederas. En la Calla Vez cuenta como cuando la enorme armada alcanzó las tierras imperecederas, un gran cataclismo sacudió al mundo. Aunque el rey había ido para conquistar, su primer paso en la orilla hizo que las montañas Pellori cayeran sobre él y su vasta flota. Los Númenoreanos perecieron todos, pero eso no fue lo peor, porque a continuación se produjo otro gran desastre. Las aguas se alzaron iracundas y Meneltarma, la montaña que se alzaba en el centro de Númenor, entró en erupción. Grandes llamaradas surgieron de su cima, y Númenor se hundió en un gigantesco remolino en Belégar, el Gran Mar. Así ocurrió lo que se llamó el Gran Cambio del Mundo, porque en aquel año, 3.319 de la Segunda Edad del Sol, las tierras imperecederas fueron apartadas de las esferas del mundo y puestas fuera del alcance de todos excepto de los elegidos, quienes viajaban en naves élficas por el camino recto. Pero una parte de la raza de los Númenoreanos sobrevivió y huyeron del hundimiento de Númenor. Eran los Elendili, los fieles, quienes no fueron corrompidos por Sauron, y se negaron a abandonar las antiguas costumbres de los Valar y los Veldar. Estas gentes zarparon hacia la Tierra Media en nueve naves, y crearon dos poderosos reinos, Enarnor y Gondor. Hubo otros que también sobrevivieron a la caída de Númenor, los Númenoreanos Negros, que se establecieron en las tierras de Umbar. Estas gentes edificaron este gran puerto en el sur de la Tierra Media. Eran aliados de Sauron, porque éste los vistió y los corrompió gracias a su desmesurado orgullo. Dio anillos de poder a tres de los Númenoreanos Negros, y estos tres pasaron a formar parte de los espectros llamados Nazgul. A otros dos llamados Herumor y Fuinur, les concedió otros poderes con los que se convirtieron en señores de los Hardrim. Los Númenoreanos Negros a menudo se adentraron hacia el norte en Gondor y Arnor para poner a prueba su fuerza contra otro resto noble de la raza Númenoreana, los Elendili o amigos de los Elfos. Los Númenoreanos Negros demostraron ser inmensurablemente fuertes, y su pillaje duró más de mil años. Pero por fin, en el siglo X de la Tercera Edad, el rey Earnil de Gondor subió al trono y consiguió reducir a la nada el poderío marítimo de los Númenoreanos Negros de Umbar y apoderarse de dicho puerto. Umbar se convirtió en una fortaleza de Gondor, y aunque en los años siguientes los Númenoreanos Negros resurgieron, fueron derrotados definitivamente por Hyarmandasil de Gondor en el año 1050 y nunca más volvieron a ser señores de Umbar. A partir de entonces, el pueblo errante de esta poderosa raza se mezcló con los Haradrim y los Corsarios, mientras que otros se establecieron en Mordor y en Morgul. Pero los dones de poder que Sauron les había dado desaparecieron con su caída, por lo que en los anales de la Cuarta Edad ya no se habla de este pueblo. Y hasta aquí, amigos, viajeros y viajeras, caminantes, errantes de la Tierra Media, de Arda, de las tierras imperecederas. Hasta aquí acaba esta primera parte de la segunda temporada, porque, como sabéis, dentro de poco se estrena la serie Los Anillos de Poder. Con lo cual, retomaremos los relatos al acabar la serie. Ahora, sean felices, cuídense y lean mucho. Gracias. 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 Gracias.